Los animales son seres bastante especiales, ya que aparte de que cada especie cumple un rol importante en la naturaleza, también hay algunos cuya compañía en el hogar hacen más grato el ambiente, pero es importante saber diferenciar cuáles son aptos para vivir en condiciones domésticas y cuáles no. Los animales que se pueden tener en las casas son los animales y el Ministerio de Salud y con nuestros amigos los directores del agro han autorizado zoocriaderos, pero animales sustradidos de su hábitat normal equivalen a un cadáver. Creo que los psicólogos acertaron en una fórmula excelente y es que le recomiendan una mascota a cada ser humano. Hay diferentes tipos de mascotas que se adaptan fácilmente a las diferentes condiciones de vida, como el labrador. Al igual existen algunos que son una excelente compañía para las personas con enfermedades, teniendo en cuenta que todos necesitan de un cuidado responsable, ya que su descuido puede traer consecuencias negativas no solo para la salud del animal, sino también para la de sus dueños. Hay tratamiento para la planificación de perras, hay tratamiento para la planificación de gatas, hay esterilización para machos. Tú cepillas el perro todos los días y el pelo muerto de las mudas se extrae con el cepillo. A partir de ahí el baño debe ser cada mes, máximo, mínimo cada mes. Hay unos ácaros que se les pegan a ellos cuando están muy húmedos, así que el perro hay que mantenerlo seco. Entonces los subimos a la camita y empieza el niño con rinitis y empieza el niño con problemas de asfixia y resulta que fueron los ácaros que son animalitos microscópicos. O cuido solo o comida sola, porque es que los sobotecnistas estudian cinco años para ser el nutricionista, un sobotecnista. Se debe tener claro cuáles son las necesidades de las mascotas para identificar el momento oportuno de llevarlas al veterinario. Es necesario planear las atenciones básicas y así permite que estos seres sintientes tengan calidad de vida y sean parte integral de la familia.